El que siga comiendo por la vista Y arriba tengo una recta de dos fracciones Aplico ahí, no sé, suma, cruzada, lo que quieras Aplicarle eso, por mínimo o por múltiplo Que se yo Para sumar las fracciones Y abajo también Una sola fracción arriba, una sola fracción abajo Doble C, dame como va quedando la cosa Pero antes de todo eso Vamos a evaluar Recuerden que siempre hay que evaluar Para ver si es indeterminado o no Si no es indeterminado, ¿qué coño vas a hacer? Mételo a la orilla Si es indeterminado, si Si yo pongo el uno aquí Uno más uno que me queda un medio Si yo pongo el uno aquí Tres por uno, tres Tres menos uno, un medio Un medio menos un medio, cero que arriba Uno aquí, tres Uno aquí, tres entre tres, uno Uno menos uno, cero sobre cero Indeterminado ¿Paner? Por favor, vean esto Simplifique Bachillerato Si yo te digo, simplifique eso Tienen que hacer todo el procedimiento que te dije ahorita Igualito Solo que ahora lo que vamos a hacer es A cada paso que hagamos Ponele límite Cuando ve que tiende a uno Porque la expresión va a ir Evolucionando Porque va a ir cambiando poco a poco Pero al final es lo mismo Es una expresión equivalente ¿Y dónde está la caída? Aquí, pana, la gente se cae aquí Se empiezan a caer por la vida No, que pelo lo peor ha hecho Una sola fracción completa En el numerador Multiplicamos este por este Sería X más uno Por tres X menos uno En el numerador Este por este Que es tres X menos uno Y lo voy a poner en paréntesis Menos aquí afuera Este por este Que es X más uno Yo recomiendo los signos de regrupación Porque se te olvida poner este paréntesis Pones el menos este Aquí arriba Y pones el menos una mala X Y te voy a poner el menos a uno ¿Sí? Yo quipo Yo quipo En el denominador Multiplicamos los denominadores O las dos palabras Mínimo por múltiplo Eso es X más dos Sería este por este Que es X Que multiplica a X más dos Menos 3X por esto Que es 3X Ahora Antes de hacer doble C Vamos a Los numeradores De cada una de las fracciones Vamos a factorizarlos Pero está más sencilla Lo vamos a Y miren Cuando X tiende a uno D Aquí abajo tengo X más uno Y tres X menos uno Miren que en el numerador Este sería Tres X Aquí me queda menos X ¿Ok? Tres X menos este X Son dos X Y menos uno Menos este otro uno Serían dos X menos dos Esto es menos X Menos uno Y estoy grupando Tres X menos X Dos X Y menos uno Y menos uno Menos dos ¿Ok? Denominador Tengo otra fracción Cuyo denominador Es X más dos Y en el numerador Sería X al cuadrado Más dos X Menos tres X X al cuadrado Más dos X Menos tres X ¿Ok? Y aquí Algo más dos Dos X menos tres X Es una sola X Negativa Sería X al cuadrado Menos menos Doble C Doble C de Caracas campeón Si, por ahí dije Este chiste más bien La gente empezaba A trolear Sería Esto por esto Que es Dos X Menos dos Sobre X Más dos Y en el denominador Tendríamos Todo esto por esto Que es X más uno Por tres X Menos uno Por X al cuadrado Menos X Vean que esta expresión inicial Que tenemos aquí Se cambió a esta Y es lo mismo Yo les comenté a ustedes Que Bueno Si la indeterminación es con el uno Se dan cuenta que La expresión X Menos uno Es la que va a hacer Que eso te tienda a cero Si no nos pasas para acá Te comillas Y el X menos uno Es lo que te hace Que tienda a cero Por lo tanto Tú tienes que buscar De acá De aquí mismo Que es todo esto Que tengas factorizado arriba X menos uno Y abajo también Aquí ya es malicia Porque eso te va a decir Que es lo que tienes que hacer Por favor Chequeen en el numerador Tú dices Bueno X más dos Ya no pasa nada Pero vea Si yo aquí saco El dos factor común Queda un X menos uno Y si aquí saca un X Factor común Te queda el X menos uno Que se va a anular Con el de arriba La conclusión de esto aquí Sería escribir Límite Cuando X Tiende a uno En el numerador Dos Que multiplica A X menos uno Por X más dos Sobre Voy a organizar esto De los factores Que hay un número De el producto Esto lo voy a escribir Al principio Donde el X factor común Va a estar multiplicando A X menos uno Luego viene X más uno Y luego viene 3X menos uno Deja la pierna quieta Ahora Esto Al final Observen que el X menos uno Ya está factorizado Y lo que te está causando La determinación Lo lograste anular ¿Cómo te queda esto? Bueno Límite Cuando X Tiende a uno En el numerador Dos por X más dos En el denominador X por X más uno 3X menos uno Y ya no hay nada Que te genere Una indeterminación Impuesta de valor Ya al hacer esto Lo obligaste Si pongo uno aquí Uno más dos es tres Por dos En el numerador Seis Si pongo uno aquí Uno por algo Sigue siendo uno Uno más uno aquí es dos Tres por uno Tres menos uno Dos Dos por dos Cuatro Seis cuartos Que efectos prácticos Si cancelas Y simplificas Te quedarían Tres medios Vean que la finalidad Fue esta Llegará Representar eso De una forma De que lo que Se está haciendo La determinación Se anule Para que pueda Generar tu resultado Ahora Ahora Conclusión de tu ejercicio Tienes que Hacer una línea nueva Donde escribes Todo esto Que es la parte inicial Y le pones aquí Igual a tres medios Que el límite Cuando aquí Tiende a uno De toda esa cochinada Te da tres medios Y a ustedes Me imagino que escribieron Este paso Es decir Es el único Que va a ahorrar Porque me da flora Volver a escribir Todo eso Y esto es igual aquí A tres medios Que significa Que bueno El límite Cuando aquí Tiende a uno De toda esa expresión Que tenemos aquí El resultado Es de ese valor A ese valor Que tiende A un rey Que tiende a coseno Que tiende a coseno Otro marido Que tiende a un número Que tenga coseno X tiende a coseno No está el malo Pero se puede Se puede Que tiende a una función No Es que tiene un valor Porque el límite Es para que X tome un valor En este cien